Música Música ¿Cómo te siento? Música Y me cerraste, me cambiaste No hay duda que no era Como tú me abandonaste Ay, 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 haga lo que quieras Loja Seguí me abandonaste En el mundo ya me siento En el mundo ya no Que ya tengo tarde Y dime por qué Yo soy un olvido Que soy yo No voy a ser su rival Contrarte Contrarte Un poquito yo no vuelvo más Cuéntate Contrarte Música Suelta la cabana Que se suelte la cabana Ahora se vayan a hablar ¿Quién le brinda un trago a este humilde gorrero? Por favor No me aguanto No me aguanto Esa presión que tengo en mi pecho Que tengo en mi pecho Música Este poquito se lo quiero dar a una mujer Para que nos conectemos Entonces Entonces ¡Ay, si los tengo cerquititas! ¡Ay! ¡49, 60! ¡Ale, mi abrazo! ¡Yuy! ¡Ay, si los tengo cerquititas! ¡Ay, si los tengo cerquitas! ¡Ay, si los tengo cerquititas! ¡Suscríbete!